Sí, y también en una entrevista que hiciste con Tomás Peña de Jazz.com, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Dices una cosa muy interesante sobre Huevito al Ovatón y dices que es el primer percusionista que toma el cajón, la quijada, la quejita y el zapateo y los usa en el contexto del jazz llevándolo un poco más allá, ¿no? Más allá de la música del mundo, del world music, como muchas personas lo conocen, y de la fusión. ¿Hay una diferencia en ese comentario? ¿Quieres enfatizar una diferencia tal vez entre lo que tú haces, que es este lenguaje de jazz afroperuano que quieres crear y la fusión que muchas personas o muchos grupos también tratan de hacer poniendo un cajón tal vez a una canción estándar? ¿Nos podrías explicar la diferencia? Sí, 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 sí. Sí, claro. Mira, hay muchos proyectos que fusionan ritmos peruanos con sensibilidades de otras partes, ¿no? Con la música pop, con la música rock, todo tipo de sensibilidad occidental ha sido fusionada con la música afroperuana. Lo que yo creo es que para que cualquier fusión de música sea efectiva, funcione naturalmente y que se escuche que es fluida, cada parte de la fusión tiene que estar respetada y dominada de tal manera que las tradiciones se escuchan intactamente pero se dilatan de tal manera que el resultado final es orgánico, ¿no? O sea, no forzado, sino natural, ¿no? Lo que hace el maestro Bebito es que él lleva los ritmos peruanos al compás de la improvisación y del jazz de una manera que es muy natural, entonces yo le trato de poner armonía y compongo la música y los arreglos para tratar de que cada uno se pueda expresar de una manera muy natural. Creo que en el world music el énfasis está en el ritmo y en el colorido de la armonía contemporánea. La diferencia con lo nuestro es que nos enfocamos en el ritmo, pero la funcionalidad de la armonía del jazz, ¿no? Y no quiero aburrir con muchas cosas técnicas, pero la funcionalidad de la armonía que usamos nosotros cuenta una historia, igual que lo hacía Gershwin, igual que lo hacían los grandes compositores jazz, con la armonía cuentan una historia, o sea, hay una relación entre un acorde y otro que te lleva de un lado a otro, o sea, tú vas escuchando y vas sintiendo que la música tiene que evolucionar de cierta manera. En el world music no se da mucho eso, entonces la sonoridad es como que más es horizontal, va de frente, es una sola sonoridad. Nosotros tratamos de contar la historia y la armonía del jazz está basada en ese principio de funciones, o sea, cada acorde tiene una función con relación al otro, y entonces te va llevando por un camino específico que hace que lo nuestro realmente suene a jazz, pero al mismo tiempo suena a peruano. Y los elementos humanos, el maestro Huevito, Yuri Juárez con el golpe de la guitarra peruana, nos da los colores necesarios para que cuando la gente nos escucha, que es lo más importante, sientan, no tengan que pensar, solo sienten que están en un viaje con nosotros y vamos todos juntos y compartimos la energía, ¿no? Sí, definitivamente hay esta conexión emocional que crea tu música ahí en Taita Huaranguito, espectacular y My Favorite Things también, excelente fusión realmente.